Los dos últimos meses del año son fechas donde se aumenta la producción de materiales de reciclaje y basura. Muchos van a parar a los vertederos y esto viene a contaminar el medio ambiente, afirma especialista, en temas de reciclaje. En muchas de las instituciones se va a dar el aguinaldo y van a hacer sus compras tempranas. Entonces, ¿qué significa? Ya todo el mundo se está listando comprando regalos para Navidad, para las purísimas, incluso ya muchos se están preparando hasta para lo que es el año escolar, que va a ser en enero, pero ya todo el mundo aprovecha, digamos, hacer sus compras desde noviembre. Entonces, esto aumenta porque la mayoría de las cosas vienen en cajas, vienen en bolsas plásticas, aumenta en diciembre, digamos, las botellas plásticas, las latas. ¿Por qué? Porque son las bebidas que se consumen en fechas de Navidad. Ya muchos desde noviembre ya están sacando juguetes que ya no les gustan los niños, que ya pues vienen nuevos juguetes de nueva moda y entonces pues los padres de familia aprovechan para comprar nuevos juguetes. Y los juguetes que no les gustan, pues la mayoría de los padres que lo que hacen es botarlos también a la basura. Y es por eso que los invitamos a que si tienen juguetes en buen estado que lo puedan donar para que pueda ser reutilizado en niños que tal vez son, de que las familias son de escasos recursos económicos. Y también vamos a anexar lo que es la ropa. La ropa también usada, yo sé que muchos de los que nos están viendo en Canal 12 sé que también usan lo que es la ropa usada y es uno de los que ha venido, digamos, a evitar a que se siga contaminando el medio ambiente porque también todo lo que es ropa téctil contamina nuestro planeta. Marín dijo que en cuanto a la cantidad de basuras en calles, existe una ley que estipula multa a las personas, pero la problemática es que no se aplica. La ley siempre ha existido, la ley de la alcaldía de multar a las personas cuando tiran basura en lugares que no son, ¿verdad?, autorizados por la alcaldía. Pero aquí la problemática es de que primero que no se aplica la multa porque tal vez no se dan cuenta quién lo hizo y no se le da un seguimiento a esto. Entonces yo creo que también no deberíamos de esperar de que nos multen y que nos vayan a hacer, digamos, un llamado a atención ya sea tanto de la alcaldía como también hay una ley de tránsito. La ley de tránsito puede multar a cualquier persona que tira basura cuando va viajando dentro de su vehículo, ya sea en transporte público o privado desde la ventana. Pero nosotros queremos más bien que nosotros creamos, creamos, ¿verdad?, que tenemos que tener una conciencia ambiental. Noticias 12, Darlene Tellez.